Hola chicos y chicas del mundo de la confección, como están? Yo estoy bien, feliz con Sofía, la princesa Sofía que está muy bien, muchísimas gracias a todos los que se interesaron por la salud de Sofía y por desearme muchas felicitaciones por llamarme abuela chocha, si estoy bien, soy una abuela chocha. De hecho me rodea de las abuelas chochas, pero ahora yo soy una abuela chocha, emocionada con Sofía, muy bella Sofía, muy sanita, gracias a Dios. Y bueno, aquí agarre un poquito de espacio para hacer algo. Vamos a hacer este turbante o diadema. Miren que no me ha dado tiempo de pintarme el pelo, no he podido salir y digo, pero tampoco uno puede andar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas diademas para uno ponerse su diadema y uno sale bien pavita, así bien acomodadita. No porque no podamos salir, nosotros pongamos tinte, tenemos que andar mal arreglada, aunque sea en la casa. Bueno, miren chicas, ¿qué hice? ¡Ah! Y chicos, ¿para quién creen ustedes que esta diadema? Como la de la abuela para Sofía. Después le hago un trajecito, un bodicito, y entonces que le combine con algunos detallitos de Animal Pre. Entonces miren cómo quedó. ¿Qué vamos a necesitar para hacer las diademas? Retazos de tela. Aprovechar todos los pedazos que están por ahí, lo hacemos, lo guardamos, y después que salgamos de todo esto, empezamos a vender o vendemos por internet y todas esas cosas, tenemos una fuente de ingreso. ¿Qué necesitamos para las diademas o turbantes? Vamos a necesitar aquí, le voy a explicar, 16 de ancho por un rectángulo de 45, que es este, vean. 16 de ancho por 45. Este rectángulo se corta dos veces, vamos a tener dos veces. O sea, que si yo hago aquí mi rectángulo, yo lo voy a cortar dos veces. No se los voy a hacer en papel porque la explicación está súper clara. Vean, 16 de ancho, 45, el rectángulo, cortar esta pieza dos veces. La otra pieza que vamos a necesitar es esta, tiene 6 centímetros de ancho y tiene 32 centímetros de largo este rectángulo. Otra cosa que vamos a necesitar, déjenme buscarla por aquí, es elástica o goma, esto. Algo muy importante, cuando la tela con que vayamos a confeccionar sea si es 3, como esta que vamos a hacerlo, yo le puse 11 o 12 centímetros de goma, aquí le voy a poner 12, 12 está bien para tener un número par. Entonces tengo 12 centímetros de goma que vamos a necesitar. Ahora, el caso, vamos a buscar una, esta que está aquí, de que estas son telas que no estiran, pero también las pueden hacer, no hay problema, le ponen más elástica. En vez de ponerle 12 centímetros, le ponen 14, 15, ustedes la aprueban a que le quede bien. A la persona que tiene la cabeza pequeña les queda, pero yo le hice una Fabiana con esta y le quedó un poquito ajustada porque tiene la cabeza más grande. De que disponemos entonces del patrón que es, ya saben, que es 16 de ancho por 45 y el otro patróncito que es este. Ya yo los corté, ve, vamos a hacerla en esta tela cross, esta sí estira. Entonces vean, ya yo se los corté, dos piezas de esta, una pieza de esta. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Y aquí tenemos la elástica. Vamos un momentico a la máquina a armarlos. En mi otra tijera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar. Ok. Vamos aquí. Aquí cerramos. Cualquier retazo de tela le sirve. Para las pequeñitas también. Y este tiene 44, 40 y cuánto fue que dije, no me acuerdo, ya lo vemos. El que le hice a Sofía fue un pedacito de tela que me quedó, que son como menos de 30 centímetros, 25 centímetros, más o menos. Ustedes juegan con eso. Cierro el otro. Esto es demasiado fácil. Así como en esto hay los otros, que son arruchados en el medio. Yo en mis tiempos de juventud los usé mucho. Yo hacía mis diaremas o mis turbantes. Y se los hacía también a clientes que tenían problemas de cáncer. Y entonces soltaban el, se les caía el pelo. Y entonces no harían los turbantes. Entonces yo me ocupaba de eso. Y ya tenemos la otra pieza. Esto me pongo un poquito la máquina. No importa. Tenemos la otra pieza. Esta de aquí, yo la voy a cerrar así, es para devolverla. No va a cerrar así. Después yo la corto, porque como ese pedacito no importa, yo le corto ese pedacito. Tenemos las tres piezas. ¿Qué hacemos? Vamos a doblar. Aquí esta se dobla fácil, porque es amplia. Ustedes las pueden hacer más anchos, si lo quieren más ancho. Más delgado. Los pueden adornar, depende del tipo de tela. Los adornan. Y son una buena opción. Son elegantes, son bonitos. Después les hago el otro tipo, el que lleva el ruche por el centro. A mí me gustan los accesorios. Yo hacía muchos accesorios. Hacía sombreros, hacía gorras, hacía carteras. Todas esas cosas, collares también hago, collares de botones. Dije que le iba a agarrar un poco. Bueno, tenemos suficiente tiempo con esto de la cuarentena. Bueno, yo no tengo tanto, Sofía. Pero, si les voy a enseñar, por si acaso tienen botones, no los boten y los pueden utilizar. Miren lo que hice. Doblo esta parte. Aquí estamos doblando. Voy a coserlo para asegurarlo. Ok. Aquí voy. Y coso esta parte. Tengo esta parte cosida. Y vamos a buscar la otra parte. La otra parte no la cosemos. Si ustedes quieren, pueden plancharla. O como quiera. ¿Qué hago? Miren. Voy a meter esta parte en esta parte. Voy a agarrar un tiempito también para enseñarles a hacer los corros de cocina, de médico. Eso nosotros lo hacemos aquí en el taller porque ese artículo lo vendemos. Entonces yo les voy a enseñar a hacerlo. Ok. Miren lo que hacen. Aquí montan este con este y cierran. También. Aquí. Cierraron. Y ya la llevan así. Miren como queda. Déjenme sacar aquí para que Fernando enfoque bien. Miren como queda. ¿Ven? Entonces tenemos este que está aquí. En este sí voy a buscar como. Vamos a buscar esta pinza. Lo que pasa es que la pinza está pegada. Está pegada de la máquina porque después empieza la chica aquí en la costura buscando la pinza y no la encuentra. Y entonces decidimos pegarla de las máquinas para no tener este problema. Entonces vean. Aquí tenemos esto. Aquí. Aquí. Tenemos esto aquí. Se me olvidó que iba a ensalzar una aguja. Voy a buscar una aguja grande también porque este proceso. Andaba buscando ganchitos imperdibles y no conseguí. Todavía yo no he organizado todas mis cosas después de venir de Dominicana no la hago como mucho tiempo. Entonces que yo hago en este caso que yo no tengo ganchitos debería tener una aguja más grande. Yo hago esto para devolverlo. Yo hago esto para devolverlo. No, para devolverlo no. Disculpen. Para meter la goma esa. Ok. Yo hago esto. Agarro aquí. Agarro aquí. Esto se hace con una aguja más grande. Esto lo hacemos también cuando vamos a devolver para hacer ropita de... Para hacer, como se llama, los espagueticos para tiros y esas cosas. Yo agarro esto. Ve, lo tengo aguantado aquí. Y voy a meter mi aguja aquí. Esta aguja es finita. Debería tener una aguja más grande. Pero... No la tengo. Y estamos apurados haciendo el video porque Sofía se puede parar. Yo soy la encargada del arteteo. Sofía me conoce. Ya es la abuela del arteteo a Sofía. Bueno, de Sofía me falta darles también muchos tiros de ropa. No me ha dado tanto tiempo tampoco. Pero voy a enseñarles a los patronajes tan pequeñitos. De los bodicitos, de los vestiditos. Que es un patronaje muy pequeño. Pero yo les voy a pasar una tabla. Esta semana me pongo en eso. Les voy a pasar una tabla de las medidas. Y les voy a hacer el patronaje. Una amiguita venezolana que está en Chile. Me mandó unos bodicitos. Lenis Colmenares. Me mandó unos bodicitos. Claro, unos bodicitos para que le haga Sofía y nos enseña. Entonces, bueno. Yo tengo que cuadrar eso. Ok, vea. Aquí yo tengo. ¿Vieron? Claro, aquí le estoy poniendo el hilo muy suave. Tienen que ponerle el hilo más grueso. Para que no se les reviente. ¿Tienen? Pero así yo soluciono rápido. Aquí ya lo tengo. Aquí ya yo tengo mi goma. Aquí ya tengo la gomita. Saco aquí. Y coso aquí. Sin sacar. Para tenerla ya. Claro, ustedes pueden tener un pancho de pelo imperdible. Pero yo no tenía mucho tiempo de buscar mucho. Tengo, pero no sé dónde los tengo. Ok, ya lo tengo. ¿Vieron? Aquí está. Y aquí está. Aquí está mi goma. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren. Yo voy a poner esto aquí. Voy a poner para acá. Y voy a poner para acá. Vean, así. Y voy a coser. Bueno, vamos a coserse por el otro lado. Pongo aquí. Y pongo aquí. Ok. Y coso aquí. Aquí cosen con cuidado. Porque está un poquito grueso. Posen aquí. Y devuelven. Esto se hace rápido. Yo lo hago más lento. Porque yo estoy explicando. Hay muchas. Bueno, no muchas. Pocas personas por ahí que me dicen que soy muy lenta. Estoy aburrida y muy lenta. Que tengo que explicar más rápido. Yo les digo que no puedo explicar más rápido. Porque si yo explico más rápido. Ustedes no entienden. Algunas personas no entienden. Entonces. ¿Qué hago yo con explicar más rápido? Si no me van a entender. Si yo estoy enseñando. Enseñar es una cosa. Y subir un video para obtener beneficio de la página es otra cosa. Y si a mí no me interesa tener beneficio. A mí me interesa es que ustedes aprendan. Ya aquí lo tenemos. Vamos a ver si me quedó bien. Porque ayer practicando me quedaron unos cuantos malos. Vean cómo quedó. Así le tiene que quedar. Ustedes cortan lo que le sobra por ahí adentro. Y miren cómo le queda la diadema. Así. ¿Vieron? Miren. Así. Lástima que no tengo un manito aquí. Para enseñárselo. Pero ustedes están viendo la misma. ¿Qué le hice yo? Miren. Voy a ponerla aquí. Que Fernando siempre me dice que se me lo pongo en la cara. Aquí está la diadema. ¿Qué le hice yo? ¿Verdad? No me dice mamá. Si yo enseñarte es el tapabocas. Pero les quiero enseñar este pedacito. Usted sabe que fastidia. Y no fui yo que inventé lo del botón. Pero pensé. Pero después lo vi en internet. En Pinterest. Sí. Y le puse unos botones aquí. A mi diadema. Vean. Tienen que ponérselo aquí en la parte de arribita. No en el medio ni abajo. Porque entonces después no le aguanto. Este no es mi tapabocas. Este lo conseguí por ahí. Ustedes se ponen su tapabocas. Yo les iba haciendo de animal print. Pero lo me dio tiempo. Entonces se ponen aquí. Ahí se ponen su tapabocas. Y. ¿Qué les parece? Respiran las orejas. Ya no duelen tanto las orejas. Porque lo tienen de adorno. Miren por ejemplo a este. Va como a cuatro dedos. Así. Como a cuatro dedos. Ustedes ponen el botón aquí arriba. Más o menos en cuatro dedos. Esa es la distancia. Pueden hacer. También. Las diademas. O los cintillos así. Que son solitos. Y ponen el botón aquí. Y listo. Si no tienen. Si no lo hacen de esta manera. Y así pueden. Utilizar los botones. Y pueden hacer. Ah. Me voy a quitar el tapabocas. Ya va. Esperen un momento. Y estamos listos. Se me enredó por aquí el tapabocas. Bueno chicos y chicas. Se me enredó el tapabocas. Ah ya sí. Chicos y chicos. Aquí están las diademas. Gracias. Mil gracias. Por todo. Por todo. Por todo. Por todo. Fernando me está diciendo que vea la cámara. Que lo encarabeo. Muchas gracias. Los quiero mucho. Aprecio mucho. Saludos a todos los que me ven. Y bueno. Será hasta otro video. Los quiero. Chao.